Hola, buenas tardes. Para Engra Televisión en la novena San Silvestre vamos a entrevistar a uno de los componentes de la desorganización que ha estado aquí a partir del cañón desde las 5 de la tarde. Buenas tardes Paco, ¿qué tal ha habido la inscripción? Buenas tardes, muy bien. Este año es sitio de participación con 313 personas y la verdad que muy bien, son mucho mejor que otros años. Muy bien, y también tenemos que añadir que este año, como otros años, hemos participado con Caritas y aquí estamos recogiendo la colaboración de toda la gente que ha querido participar. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Está buena ya? ¡Gracias! 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 ¡Que no se lo claves a la chiqueta! ¡Que no se lo claves! ¡Que no se lo claves! ¡Que no se lo claves! ¿Cómo estamos? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Que no se lo claves! ¡Que no se lo claves! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, la primera pieza aquí. ¡Pero por favor! ¡Ales, tú ganas el video! ¡Ole, ale! ¡Pero por favor! ¡Ales, tú ganas el video! ¡Ales, tú ganas el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!